El corno y la flaca. Ay, qué locura. Mira, de verdad que 25 años, Dios mío. Que no lo puedo creer. Sí, estoy feliz, estoy feliz porque me pongo a pensar y una vez me lo dijiste. Gracias, mami, por ser la flaca sin dejar de ser mi mamá. Y eso fue muy lindo cuando me lo dijiste. ¡Mua! Estamos en tremendo chisme tuyo. Pero tremendo. En estos 25 años del corno y la flaca, señores, hemos hecho absolutamente de todo. Hemos cambiado muchísimo. Unos días más flacos, otros más gordos. Pero definitivamente que Raúl y yo nos convertimos en padres estando aquí en el programa. Y el compartir con nuestros hijos acá y que crezcan con el programa ha sido una de las cosas más lindas que hemos vivido. Qué lindo. Bueno, yo tuve la oportunidad, mi flaca, de ver la entrevista que le hizo mía a Raúl, que me encantó. Pero también, ya yo quiero ver la que te hizo Lina, tu hija, que te hizo varias preguntas, que te puso en aprieto, tengo entendido. Y eso que estaba... Bueno, déjame ver las preguntas, sobre todo las preguntas de los galanes. De los galanes. Preguntándome por galanes. Vamos a ver. Mamá, wow, 25 años, el gordo y la flaca. Congratulations. Mamá, tú naciste después del programa. Lili, feliz. Aunque ya yo se la di por adelantado, felicidades. O sea que tú has crecido frente a las cámaras. Me la carita. ¿Dos años, Lili? Un año. Un año, ¿verdad? Yo soy la flaca, él es el gordo. Oye, si pensé que el chivo duró 25 años, Dios mío, jamás. Gracias por acompañarnos. ¡Bienvenido! Señores, esto es gordo y flaca. ¡Familia Estefan! La verdad que yo nunca empecé el show pensando en que iba a durar ni un año, ni seis meses, ni cinco años, ni los 25 que hemos logrado. Pensé todos los días en divertirme, en dar lo mejor de mí, en entretener al público, divertirme con el equipo, porque si una cosa tenemos en Gordo y Flaca es que somos un equipo tan divertido. No sé cuál está mejor, el de Lili o el mío de Tigre. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? Raúl me ha tapado completa. Con el gordo y la flaca. El mayor reto, ¿cuál ha sido? Ay, Dios mío. Aunque no lo crean, yo creo que mi mayor reto ha sido sentarme tranquila a maquillarme. ¿Quién va a creer esto? ¡Mucha luz! ¡Mucha fuerza! En una época en la que no había redes sociales, se usaba mucho la belleza en televisión, los calendarios, la gente mostrar. Yo siempre decía, al final yo triunfé sin hacerme cirugías plásticas. Y sí, creo que el mayor reto era ese en ese momento, triunfar con personalidad y no con cirugías plásticas. Raúl, si aquí estás para nueve, no me imagino para diez cómo vas a estar. ¿Raúl de Molina te caía mal? No, no es... No, no. A mí para que una persona me caiga mal, no. Loco porque acaba el primer show, pero porque continúo en muchos años junto a este gordo bello. Me daba miedo hacer un programa con Raúl de Molina. El Raúl de Molina, la imagen que yo tenía de él en ese momento. Esto para mí es un honor. Te dicen mentiras, es el primer día, Raúl. ¿Tú crees? Pero Raúl me caía muy bien y me llevaba bien con Raúl. Yo creo que desde el principio éramos totalmente diferentes. ¿Tú crees, Lili? Pero no, Raúl, nunca me cayó mal. ¡Ay, se cayó! Y ahora, ¿qué te puedo decir? Lo quiero matar. No me tiras. Lo amo, es mi hermano. Decirle que a la mujer que yo más quiero después de mi hija, a mi esposa Lili, darle un beso bien grande. Mi amor. Espérate que la quiero presentar. Ay, está ya así, está durmiendo. Está durmidita. ¿Te acuerdas cuando fui al show la primera vez? Lauren, presenta a Lina. Mira, está durmidita. Creo que regresamos para Halloween y eran Lorencito y tú. O sea, yo haciendo el programa con los dos. Imagínense, ahora yo miro atrás y digo, ¿cómo yo hice el programa con los dos niños en el estudio? O sea... Pero de momento se encontró con alguien que es más fuerte que ella. No puedes comer más. ¿Y tu disfraz favorito de Halloween? ¡Princesa Lili! ¡Vine a salvarte! ¡Anton! ¡Antudito! Cuando decimos Star Wars. Cuando hicimos La Mujer Maravilla. ¿Estás hablando sobre mí? Cardi B. Pero increíble. Hicimos el mismo vestido con lo de la cabeza. A todo el mundo le encantó lo de Cardi B. ¡Mientras el público aplauda! ¡Don Chente canta! Una vez me vestí de Don Vicente Fernández. ¿Dónde estabas, Draculó? Ay, pinche, pinche. Yo me he disfrazado en los 25 años de Gordy Flack y me he metido de todo. ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar aquí! En 25 años de... Has puesto unos 6.000 outfits. ¿Recuerdas tus favoritos? ¿6.000 outfits yo me he puesto? No, imposible, porque yo repito sin que ustedes se den cuenta. Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias. Yo me acuerdo del primer día. Me acuerdo que tenía puestos pantalones. No sé por qué. ¿Por qué me puse pantalones el primer día? Vamos a ver qué es lo que nos toca ahora, porque ya... No, no, espérate, espérate. Lili, tenemos que ir a comerciales un momentico. Yo era mucho más seria cuando empecé el programa, mamá. Me volví así toda cuando tuve hijos. No sé, te lo juro. Fue camino a entrevistar a Alejandra. ¡Hola! ¿Cómo se unen para hacer esto? ¡Ven lo que tienes que decir ya! El potrío, Eduardo y Áñez o William Ladín. ¿Pero y por qué tengo que escoger? No discriminen, por favor. Los tres, a los tres los amo. Los tres son hombres guapísimos. Y he tenido la bendición de que sean mis amigos personales. Yo de verdad que los quiero mucho, los admiro. Pero no, no me hagan escoger, por favor. No, mezclenmelo. Sí, me lo ponen a los tres delante y a los tres los amo. Raúl, ¿a ti no te pasan esas cosas? Sí, sí, sí te pasan. ¿Cómo que no me pasa? Mami, dime una sola palabra. ¿Una sola palabra? Raúl de Molina. Gordo. Eduardo y Áñez. Bello. Alejandro Fernández. Tan bello como Eduardo. Eso no es una sola palabra. Precioso. Talía. Costillas. El gordo y la flaca. ¡Ay, qué locura! Mira, de verdad que 25 años, tío. Dios mío. Que no lo puedo creer. Sí, estoy feliz. Estoy feliz porque me pongo a pensar y una vez me lo dijiste. Gracias, mami, por ser la flaca sin dejar de ser mi mamá. Y eso fue muy lindo cuando me lo dijiste. ¡Muah! ¡Ay, Clara! ¡Bravo! Dime, ¿cómo te sentiste ser entrevistada por tu hija? ¡Qué bello ver a nuestros hijos ser parte de lo que ha sido esta aventura en 25 años. De verdad que me emociona. Porque mira que lina es así toda, pero cuando me tiene que entrevistar a mí me dice... Se pone nerviosa. Claro, imagínate, me dice, mami, ¿cómo te voy a entrevistar a ti? Si yo sé todo, ¿qué puedo decir? Exacto. Pero me imagino que ella estaba nerviosa, por supuesto, y decía, bueno, ¿y qué le pregunto a mi mamá? Ahora, cuando tú te sentaste ahí, ahora que la ves, ¿qué tú sientes de ver ya tu hija tan grande? Me da un orgullo, de verdad. No solamente a ella, a mí, a mi hijo Lorenzo, que han crecido y que de una manera u otra han aguantado. O sea, con la fuerza y con la dedicación que Raúl y yo hemos tenido para este show. ¡Voy a venir y felicidades! Gracias, don Francisco. Don Francisco, si no fuera por ti, yo no hubiera llegado acá, así que gracias a ti también. Oye, flaca, 6.000 outfits. ¿Qué quieren ustedes, 6.000 outfits? 6.000. Bueno, mientras no sean zapatos, mientras no sean zapatos. Yo pensé que esa era la pregunta, ¿cuántos pares de zapatos? Vamos a una pausa mejor. Ya voy. Vamos con más el gorila. ¡Qué linda! ¡Suscríbete al canal!